Bienvenidos a Emprendum. Este, el asociado decidió... Bueno, por lo menos yo siento que necesito este libro. ¿Dónde nos hablas? ¿Dónde nos hablas? Hola, bienvenidos a Emprendum, un programa de historias de éxito sobre el colportaje universitario. ¿Sabes qué es el colportaje? Es un ministerio que la Iglesia Adventista del Séptimo Día usa para llevar esperanza a toda la gente que sea posible. Es además un motor de emprendimiento que genera recursos y competencias para la vida para quienes se atreven a participar de él. Por supuesto que esto no es fácil. En el camino se viven muchas experiencias, tanto buenas como malas, pero todo eso ayuda a construir el éxito. Nuestro invitado de hoy tiene memorias familiares sobre el colportaje y hoy ha venido a contarnos su historia. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Cuéntenos un poquito sobre usted, ¿a qué se dedica? Bueno, yo ya soy jubilado y me jubilé como asociado de publicaciones y, gracias a Dios, todavía tengo energía para seguir colportando. ¿Y cómo conoció el Ministerio del Colportaje? Bueno, yo trabajé como pastor en la Iglesia Adventista y en un momento me cambiaron del Ministerio Pastoral al Ministerio de Publicaciones y así fue como entré a publicaciones. Ok. Y tengo entendido que usted decidió colportar ya cuando sus hijos estaban en edad universitaria. Así es, por circunstancias, ya teníamos a nuestra hija mayor aquí en la universidad y ya no tuvimos las ayudas educativas necesarias y entonces me di cuenta que en el colportaje había la ayuda educacional y con la ayuda de Dios decidimos intentarlo. Emprenderlo. ¿Nos puede contar alguna historia de éxito que usted recuerde que haya vivido en esta experiencia familiar? Bueno, la verdad es que el mayor de los éxitos fue haber logrado que mis tres hijos pudieran terminar sus carreras aquí en la universidad con base en el colportaje. Nosotros, yo trabajaba solo en el año normal, pero en vacaciones mis hijos se unían al equipo en invierno y en verano y trabajábamos durísimo, sacábamos adelante las cosas, a veces milagrosamente, no siempre, milagrosamente siempre. Platíquenos un poquito más porque a veces, no sé, escuchamos de milagros y de que se lograron las cosas, pero a veces no hablamos de qué tan difíciles estuvieron las cosas y a lo mejor es fácil desmotivarse. Sí. Una historia que nos ayude a motivarnos en el colportaje. En el colportaje. Bueno, la verdad es que cada vez que había que inscribir a los muchachos en la universidad, un mes antes, tres semanas antes, dos semanas antes, no teníamos los recursos necesarios, no habían llegado todavía y mis hijos decían, ¿y cómo vamos? ¿Cuánto falta? Pues ya mero, ya casi. Pero justamente el día y la hora que se necesitaba, llegaban los recursos y Dios cumplía su promesa y nosotros podíamos pagar. Pues, esto sin duda, pues es un día bueno, un día malo, a lo mejor. Usted dice, tres semanas antes y no teníamos, pero llegaba el día y entonces milagrosamente pasaban las cosas. Así es. ¿Cómo era esta experiencia con sus hijos? Hermosa, hermosa. Durante el curso escolar ellos se aplicaban en sus estudios sabiendo que sus padres, mi esposa y yo, estábamos luchando por sacarlos adelante. Y cada vez que llegaban el invierno y el verano nos uníamos en el trabajo y algunas veces teníamos luchas, alguna vez un perro mordió a Dulce en su pierna cuando llevaba libros a entregar, ¿verdad? Fue la experiencia más triste que tuvimos, pero gracias a Dios salimos adelante, ¿verdad? Pues muchas gracias por compartirnos con nosotros un poquito de su historia. Vamos a saber, algunas personas dicen que los libros son como amigos porque nos dan consejos, ¿verdad? Claro. Queremos nosotros saber por qué las revistas del Apocalipsis son el material que a usted más le gusta compartir con otros. Vayamos a ver por qué. Hola amigos, yo soy Jesús Alvarado, su servidor, y me toca el privilegio de compartir con ustedes acerca de esta revista maravillosa que es la revista del Apocalipsis. El Apocalipsis me gusta porque podemos presentar a Jesús como nuestro Salvador. En Apocalipsis 3.20 está el versículo más importante, no nada más del Apocalipsis, sino de toda la Biblia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una invitación que el Señor Jesús nos hace abrirle la puerta a nuestro corazón y si se la abrimos, él nos abrirá la puerta del cielo. Les invitamos a estudiar el Apocalipsis y a llevarlo a todas aquellas personas que no lo conocen. Que Dios les bendiga y tengan feliz día. ¡Gracias! 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 Porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Estamos de regreso. Ingeniero, gracias por presentarnos las revistas del Apocalipsis. Gracias. ¿Sabe? Casi todos los colportarios que hemos entrevistado coinciden en que la dependencia de Dios es fundamental para el colportaje. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Absolutamente. El tomarnos de la mano de Dios en la mañana, siguiendo el consejo de la sierva de Dios, conságrate a Dios cada mañana, sea ese tu primer trabajo, ha sido para nosotros como familia una constante, un privilegio, un deleite hacerlo, sabiendo que tomándonos de la mano de Dios, todo el día va a ser de éxito, sea cualquiera la experiencia que tengamos. Otra cosa es el tema del diezmo y de las ofrendas. Nosotros cuidamos mucho ese tema. A veces hasta lo tratábamos de dar por adelantado, sabiendo o proponiéndonos cuánto queríamos ganar, cuánto queríamos ganar. Una inversión. Y para adelante, y para adelante, y para adelante, y Dios nunca nos ha fallado en eso. Así es que el tema de los diezmos, de las ofrendas, ha sido algo maravilloso que mis hijos ahora lo comparten con sus propios hijos. ¿Recuerda alguna experiencia familiar que haya sido marcada por esta dependencia de Dios que me ha dicho? Sí, hay una experiencia muy bonita. Es una experiencia misionera. Estaba yo colportando en una clínica del Seguro Social, y una trabajadora social me pidió ir al tutelar para menores en la Ciudad de México, para ir a dar esas pláticas familiares a los padres de familia de los menores infractores. Y entonces empecé a ir, y después mi esposa fue también para atender a los niños. Mientras yo daba las pláticas a los padres, ella atendía con un grupo de personas, atendía a los niños. Después, cuando venían los hijos, también se unían a ese ministerio. Y algunas veces llevamos conciertos navideños, en donde Dulce, mi hija mayor, es especialista en eso, ¿verdad? Claro, en música. Y fue maravilloso ver ese trabajo. Ese trabajo duró más de ocho años. Más de ocho años. Las visitas al tutelar de menores. Al tutelar para menores, ¿verdad? Y calculamos que fácil, más de diez mil niños fueron impactados con el mensaje, porque ya después organizamos para que ellos tuvieran el culto y la escuela sabática en la mañana, con manualidades, con cantos, con muchas actividades bonitas para ellos. Y eso lo hacemos en la mañana con los niños, y en la tarde con los padres de familia, el vínculo familiar positivo. Así es que toda la familia estuvo unida en esto, y creemos que muchas almas fueron ganadas para el Señor con esto. Y esto, me decía que como usted estaba colportando, y de ahí salió el contacto de, oye, me interesa que esto que me estás diciendo a mí, se lo cuentes a todos los demás. Así es, y ya después de darles las pláticas, tomábamos nombres y direcciones, y ya los visitábamos en su casa para irles a mostrar materiales también. O sea, que eso se volvió un círculo virtuoso. Sí, claro que sí, sin duda fue de bendición. Yo recuerdo haber estado en la Ciudad de México y ser parte de este ministerio que usted organizaba, visitar un par de veces el tutelar de menores, y sin duda pues es una experiencia muy bonita, que gracias al colportaje fue un medio para que toda esta gente pudiera conocer. Bendito sea Dios, así es. Muchísimas gracias por estos tips que nos ha dado para tener un poco de éxito en el colportaje. Vayamos a ver ahora lo que nuestros amigos de Emprendum tienen para nosotros sobre tips para colportar. Es importante contar con las buenas referencias de los clientes, ya que ellos pueden ayudar a que la venta se materialice, y tú podrás detectar al entrevistarte con los clientes con quien generaste empatía o afinidad, siendo esto una gran oportunidad para ti, ya que es el momento de solicitarle recomendaciones para ir en su nombre y que más ventas se cristalicen. Al ir recomendado por un cliente satisfecho aumenta las probabilidades de venta grandemente, porque ya no eres un desconocido más, sino que tu proyecto es esperado junto con tu producto. Además de que hay una necesidad de fortalecer los lazos de amistad entre el que recomienda con la persona que comprará, y tú eres ese agente de unidad. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Emprendum por este tip que nos dejaron. Hermano Jesús, ¿qué es lo más valioso que le dejó el colportaje? Lo más valioso es la dependencia de Dios, el trabajar para Dios, y el llevar a mi esposa y a mis hijos a trabajar para Dios y como equipo de trabajo. El llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan, por las preciosas publicaciones adventistas, y con el servicio misionero que Dios nos permitió hacer. Para nosotros ha sido un gozo, un privilegio, y de veras lo agradecemos a Dios infinito. Con esto tan bonito que usted me ha dicho, ¿invitaría a otros a formar parte de este ministerio? Es una experiencia maravillosa. Yo le recomendaría a todos los padres de familia de los estudiantes universitarios que lo intentaran, porque ese trabajo hace que los muchachos sepan que sus padres están altamente interesados en ellos, y que esos recursos vienen del cielo directamente. Muchísimas gracias, qué bonita respuesta. Muchísimas gracias por habernos compartido su historia, por acompañarnos. Un gusto, un gusto estar con ustedes. Amigos que nos han acompañado a través de su pantalla, gracias por seguirnos hasta el final de la historia del ingeniero Jesús. Si algún día te encuentras con un colportor, no pierdas la oportunidad de escuchar lo que tiene para decirte, porque podría cambiar tu vida. Y si tienes dudas sobre el ministerio del colportaje, que esta historia te sirva como inspiración para tomar tu decisión. Nos vemos en el próximo capítulo, para conocer más historias de éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!